El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se reunió con el jefe de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en la última parada de una gira mundial que lo llevó por nueve países. Chávez abogó por las relaciones bilaterales en condición de igualdad y afecto. Luego del encuentro con Rodríguez Zapatero, el presidente venezolano se refirió a la atención diplomática con Colombia por la instalación de las bases militares estadounidenses. La petrolera venezolana y la empresa energética española Repsol participarán conjuntamente en la explotación de una gigantesca reserva de gas hallada en el Golfo de Venezuela. El presidente Chávez viajó a España procedente de Rusia. Su última actividad fue una reunión con el primer ministro Vladimir Putin. Ambos conversaron sobre la necesidad de crear una nueva arquitectura financiera mundial y de sustituir el dólar como divisa internacional. El presidente de Venezuela manifestó su apoyo a Rusia para que el rublo se convierta en una moneda de reserva internacional. Vladimir Putin aprovechó la oportunidad para reiterarle al presidente venezolano que su país es un socio estratégico para Rusia en la región latinoamericana.